super tip para citar o referenciar tus tareas o trabajo súper fácil y rápido sin la necesidad de estar buscando el autor fecha etcétera de cada fuente ahorra tiempo y busca my beep clic en el primero añades la extensión a chrome porque es una extensión agregada abres y seleccionas el tipo de cita que te piden en tu escuela luego vas al artículo que quieres citar abres de nuevo la extensión y listo automáticamente te dará la cita lo copiala y pégala en tu trabajo está genial no como lo sé pero sé que has intentado pasar un documento pdf a uno de word y no has podido así que te voy a enseñar a hacerlo directamente desde word sin aplicativos externos vamos a ver bueno acá tenemos nuestro archivo en pdf lo primero que tenemos que hacer es irnos a word después te vas a ir a donde dice vista después te vas a donde dice esquema ahora le vas a dar en mostrar documento y le vas a dar insertar aquí escoges tu archivo de pdf le das a abrir le das a aceptar ahora le dices que sí y después le vas a dar acá donde dice cerrar vista de esquema y listo mira ya te ha pasado todo el pdf a word te pasan las imágenes te pasan los cuadros espero te sea muy útil y te sea de ayuda te traigo un super tip para tus trabajos de investigación checa esto buscas resaltador weaba clic en el primero añades la extensión a chrome y la activas y cuando estés investigando en cualquier sitio web podrás subrayar lo que quieras con cualquier color de ahí para que subrayes lo más importante del texto y todo lo que haya subrayado aparecerá en esa pestaña ya recopilado incluso puedes guardar la referencia con lo más importante que haya subrayado y con esto tus investigaciones serán aún más sencillas